El break se puso 3-2 y desde el 3-2 ha desaparecido Fritz de la pista. Manda Sinner se impone la lógica en el IOSO. ¿Qué te ha cortado el látigo? ¿Qué decías? Williams, 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 quiebra su par. ¡Salva a Covell! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡España! ¡Fuillan! ¡Fabian! ¡Fabian! ¡Ruiz! Al 13 de juego de la primera parte. Creo que hay falta de la ninja mal en el arranque. Le gana la pelota en el mediocampo a Suiza. Habilita Nico Williams. Se marcha como un puñal. Ingresa en el área. Se frena. Rechaza a Covell. El balón queda en la frontal. Y aparece Fabian Ruiz. Con el cañón izquierdo para golpear de nuevo la portería de Suiza. Arranque portentoso. Estalla de nuevo España. Gloria y honor a la campeona de Europa. En Ginebra. Suiza cero. España. Fabián. Fabián Ruiz. ¡Gol! ¡Gol! El disparo de Vargas envenenado abajo. La manopla extraordinaria. A lo más Ingerceta para evitar el tanto cantado de Suiza. ¡Ay, portero en raya! Ojo al correr que ha quedado en esa jugada para Suiza. Está apretando mucho. Pelota en el primer palo. ¡Gol! 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 Marcandoui en el sal a salida del córner. Peinaron en el primer palo. ¡Ay, por Dios! Estaba solo en el segundo. ¡Gol psicológico! ¡40 de juego! Primera parte. Antony mete a Suiza en el partido. Más si cabe. Más sufrimiento. Más agonía. Más épica. Más heroicidad. ¡Suiza 1! ¡España 2! Ya no tenemos cero. Ya lo sabes. Con eso el pase viene para Ferran. Intentó entrar al tiburón. Antes del remate está en Jesús. ¡Josélu! ¡Josélu! ¡Vamos! 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 Gente de poca fe. ¡Me cago en diez! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Cómo te queremos! ¡Fabión! ¡Al 31 de juego de la segunda parte! Jugada maravillosa que engrandece la leyenda del fútbol español. Saca raya. Pelota larga. Encuentra la espalda. Aparece el tiburón. Viene Ferran. ¡Qué gol! ¡Gana la línea de fondo! ¡Entrega la pelota al interior del área! ¡Y Fabián! ¡Bendito seas! Remata cruzado lejos del dominio de Cobert. Y embudece más si cabe Ginebra. Apareció el campeón. ¡Eterno campeón! Apareció Fabián para rubricar una lucha heroica y legendaria. En Suiza. Más española que nunca. Suiza 1. ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande España! ¡Fabián! ¡Tres! Que sí, que... Déjame que le pregunto a los profes por el golpeo porque... Un momento que se va a quedar solo en la carrera Carvajal. ¡Vamos, Ferran! ¡Ahí está Ferran! ¡En el mano a mano! ¡Métela, tiburón! ¡Métela, tiburón! ¡Métela, tiburón! ¡Métela, métela, métela! ¡La metió! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Gol! 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 ¡De España! ¡Tiburón! 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 ¡Ferran! ¡Torres! ¡Torres! ¡En la culminación de un partido soberbio! ¡En un encuentro que jamás, jamás podremos olvidar! ¡En una galopada del sueño! ¡En una definición mortal de necesidad! ¡En un mordisco! ¡Olió la sangre el tiburón! ¡Y la clavó al fondo de la portería de Suiza! ¡Se dispara de nuevo la campeona! ¡Se disparan los sueños! ¡Son héroes nacionales! ¡Cae el cuarto! ¡Suiza! ¡Con 11-1! ¡España! ¡Con 10 bravos! ¡Cuatro! ¡Hay que celebrar los golpes!